Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este tiempo de Vigo de Cerca. Ya saben que enseguida vamos a abrir nuestras líneas telefónicas que pueden ir llamándonos al 986-900-924 y también les recuerdo como siempre los otros canales de comunicación que tienen con este programa, bien sea a través de nuestro correo electrónico vigodecerca.com o si no en nuestro contestador automático. Y lo recuerdo porque es importante, el contestador automático no es para que nos llamen y nos digan que llevan tiempo llamando a este programa y dejen su teléfono para que les llamemos, sino para que en el momento en el que ustedes contacten con ese contestador automático, ahí es donde tienen que dejar esa pregunta, cuestión que tienen para transmitirle esta noche al alcalde Abel Caballero. Muy buenas noches alcalde. Hola, muy buenas noches. Porque la gente al final se lía, piensa que ahí llamamos, que tal. Es fácil, a los efectos, grabar contra un contestador es difícil, es fácil hablar, es fácil cuando se tiene el retorno, pero llamar, que salga el contestador y grabar, pues oiga, la gente, deja el teléfono y ya me gusta a mí. Es entendible. Sí, bueno, vamos a hablar, alcalde, de muchas cosas. Enseguida hablamos de la sanidad pública, un dato importante porque hemos tenido manifestación esta semana. También queremos conocer lo que ha pasado con el pleno de Superávit, que ya tenemos fecha y también será un termómetro, como bien decía, para los presupuestos. Pero antes le voy a leer o intentar resumir esta carta que nos ha llegado de un espectador de este programa en el que tiene y plantea varias quejas. Le dice, al excelentísimo señor alcalde de Vigo, don Abel Caballero, mi nombre es Jorge, he nacido en el Casco Bello, donde he vivido durante toda mi infancia, adolescencia y hasta que tuve 24 años. En la actualidad mis padres siguen siendo residentes del Casco Bello, también donde han vivido toda su vida y desde hace años viven una problemática que les afecta tanto a ellos como a sus hijos o como a los vecinos directos del Casco Bello. Si no eres entero te pasas el programa de ellos, no te pasas el programa. Resumimos, la problemática viene siendo para los pivotes, los pivotes que se han colocado en el Casco Bello y dicen que a veces impiden el aparcamiento, que tienen problemas, que tienen que dejar los coches fuera y que más que un acierto a su forma de ver es un impedimento para la gente que vive en el Casco Bello. Son opiniones, son opiniones, otros nos reclaman que los pongamos, hubo una época a sacar de usted que yo los bajé y el resultado fue que todo el mundo dijo que no. Y por tanto yo lo que le tengo que decir a este hombre es que el sistema del pivote bajado ya lo usamos una temporada. ¿El resultado cuál fue? Aquello se atascó de coches, no era posible el tráfico y se originó un embotellamiento en el Casco Bello. Yo creo que funciona bastante bien, puede haber un fallo concreto, pero yo creo que resuelve bien, la gente que tiene matrícula registrada puede entrar, hay lector automático y por tanto funciona. Si hay algún problema concreto, así nos lo transmiten, lo estudiamos y tratamos de resolverlo, pero hasta ahora en el Casco Bello, que por cierto está teniendo una transformación absoluta y está quedando, en mi opinión, maravillosamente bien, estamos rehabilitando viviendas sin parar, hicimos las humanizaciones del Casco Bello, se está metiendo allí actividad, hay gente. El otro día cuando estuvo el Atlético Bilbao me fui a pasar por allí y estaba lleno de gente de Bilbao que estaban tomando allí unos vasos y pasándolo bien y estamos recuperando el Casco Bello, yo creo que con mucha premura, si algún problema hay concreto y nos lo especifica, pues yo me quedaré con la nota y lo estudiamos, pero los pivotes son imprescindibles porque si no se atasca todo el tráfico del Casco Bello. Alcalde, vamos a ir con Ramón que ya nos está escuchando y enseguida, como decía, hablamos de esos temas importantes que también hemos tenido esta semana en nuestra ciudad. Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Teis. Teis. Y de Teis que nos quiere contar o trasladar al alcalde, por favor. Le quiero trasladar lo siguiente. Primeramente, agradecerle por su inmensa generosidad y por su gran corazón la ayuda que le ha prestado Afán con la subvención que le ha dado, porque gracias a esa ayuda estos meses Afán ha podido tirar para adelante y ha podido ayudar a mucha gente necesitada. Y con esa ayuda, además, se le va a poder dar a esas personas también para poder pasar unas navidades un poco más tranquilas y en el mes de enero. Y con eso le quiero decir que la señora Tensi le está enormemente agradecida, además de yo mismo, por supuesto, y todos los colaboradores que ahí están y toda la gente que además me pidieron que fuera yo el que me hablase en nombre de ellos todos y que le diese las gracias, las gracias, perdón, de todo corazón. Y la señora Tensi quiere darle ella personalmente un abrazo a usted y le pide, por favor, que a ver si un día cualquiera de estos que usted pudiera tener en su agenda la pudiera recibir porque se lo quiere dar a ella en persona. Y si no la puede recibir en el Consejo, que si pudiese acercarse por la asociación, así también veía usted la asociación y todo esto y lo que allí está haciéndose, y que pudieran ustedes los dos hablar. Eso, en primer lugar. Y que vamos, se lo vuelvo a repetir y creo que se lo dije ya de la otra vez que se lo dije, que hablé con usted. Por favor, la labor que usted está haciendo es dina de muchos elogios y espero que la siga haciendo. Lo espero con toda mi alma, porque confío en usted plenamente. Muchas gracias. Eso por un lado. Y ahora le quiero decir otra cosa, porque como no puedo tener derecho de réplica, porque después es usted el que habla. El otro día, ya lo sé, el otro día cuando hablé con usted, le hablé del problema de la ETEA y del problema del campo de fútbol. Resulta que, claro, me cogió casi en fuera de juego, como se dice. Claro, porque cuando me dijo... ¿Por qué? Por lo siguiente, porque cuando me dijo usted de hacerle fútbol 7, yo después me quedé pensando y dije, hombre, vamos a ver, si hacemos dos campos de fútbol 7, estamos haciendo uno de fútbol reglamentario, porque resulta que el campo de la ETEA mide, y además ahora ya lo tengo yo aquí en papelito, mide 107 metros de largo por 64 de ancho. Y entonces ahí jugaba la guía, porque yo no sé si usted lo sabrá de toda la historia de ETEIS, ese campo se lo habían cedido los oficiales, el comandante de la ETEA y todo, al club deportivo la guía para que jugara sus partidos allí. En el momento que la ETEA desapareció, claro, la guía pasó a donde pasó, a zona franca, si no recuerdo mal y todo esto, y claro, el campo de la guía desapareció. Y yo le decía, y ahora se lo digo, y espero que usted, por favor, me atienda con todo, como lo hace con los demás, con todo el cariño y con toda la benevolencia, y pueda hacer algo, porque yo sí creo que pueda hacer, porque yo le voy a dar unas ideas, que usted las tendrá quizás mejores, pero yo le doy las mías, que son las siguientes. La ETEA, como bien hablábamos el otro día, está abandonada de todo, sacando lo que usted hizo con el pabellón deportivo, y donde aún no funciona la piscina, si ahí montamos un campo de fútbol, resulta que ahí podíamos hacer maravillas. Y yo le explico, montando el campo de fútbol, ahí podrían jugar entre chicas y chicos unos mil chicos, fíjese bien lo que digo, chicas y chicos podríamos llegar a mil fichas, fíjese bien lo que digo. Esas mil fichas supondrían que con esas fichas se podría poner en movimiento lo que es la piscina que en este momento está parada, o bien como spa, como usted en su momento hablaba, o bien como piscina normal, y le digo por qué, porque ahí asisten muchos padres y abuelos y demás familia a ver cómo sus familiares entrenan y cómo juegan. Lo que quiere decir que la piscina prácticamente todos los días estaría llena. Vamos, le tengo que pedir un poquito de brevedad, porque... Sí, ya, ya lo sé, Pablo. Ya sabe, ¿verdad? Y entonces yo lo único que le voy a pedir, señor alcalde, y se lo pido, y por favor, atiéndame bien, es que usted reciba una comisión del Club Deportivo La Guía, porque además se lo pidieron con fecha 28 de mayo del año 2012, y se debió de traspapelar eso, yo comprendo que la burocracia se puede traspapelar, pero donde iba firmado por 13 entidades de aquí, de Teis, donde es la segunda más grande de Vigo, con 36.000 habitantes, y yo le pediría que por favor pusiera usted un día y una hora, y con esto termino, para ver cuándo los podía recibir y se pudiera arreglar esto, porque realmente la TEA pertenece a Teis, y era de muchos ciudadanos de Teis, y fue expropiada en su día, como usted sabrá, y sin pagar un céntimo de más. Muchísimas gracias, Ramón. Por lo tanto, señor alcalde, por favor, le ruego, mire esto con atención, y le doy todas las gracias, tanto a usted, como a la presentadora Paula, como a la Ocalia, por su gran profesionalidad. Vale, muchas gracias. Gracias a usted, Ramón. Bueno, muchas gracias, Ramón. A mí me encantan las ideas y las sugerencias. Entonces, empiezo por la parte final. No, no, lo que a mí me dicen es que no da espacio por un campo reglamentario. No lo fui a admitir yo, yo no ando con el metro porque no sé de esto, ¿no? Lo que me dicen los técnicos es que da para un campo que no va a ser reglamentario. Es un campo pequeño, y entonces no va a tener las medidas reglamentarias para fútbol federal, para meter dentro de la federación. Esto es lo que me dicen, Ramón, yo no hago más que transmitirle. Yo atendí muy bien, usted me dice 107 por 64, 107 por 64 es un campo grande. El campo del Celta, que es el más grande que hay, tiene creo que 110, 111 de largo y tiene también 60 y pico de ancho, y es el campo más grande que hay en primera división. El campo de juego del Celta, ¿verdad? No, lo que a mí me dicen, Ramón, y yo le digo lo que recibo es, pues no da para un campo, da para un campo de fútbol pequeño y, por tanto, no reglamentario. Y entonces, ante eso, es por lo que yo pienso meter una o dos pistas de fútbol 7, que en todo caso son de aquella forma y funcionan con mayor discrecionalidad, ¿no? Yo, de hecho, estaba pensando en un campo de fútbol 7, pensando en poner allí un campo de fútbol 7. Pero Ramón nos dice que el espacio es mayor, yo mandaré que lo vuelvan a ver, pero claro, los que lo miden son técnicos profesionales del Concello, que saben todo lo que hay que saber en reglamentación deportiva, yo confío enteramente en ellos, y por eso no da el campo. Claro, el campo tiene que tener unos márgenes para poder pasar, no vale, no es posible meterlo justo contra las paredes del fondo, que no quede espacio más allá. Tiene que tener unas medidas, tiene que tener una parte, y estoy diciendo que, a lo mejor, lo que Ramón nos dice es que mide 107 por 104 todo el espacio disponible. Si usted le da las zonas, lo pinta, claro, le queda de noventa y pico metros, claro, le queda fuera de la reglamentación. A mí lo que me dice Ramón es que no da para un campo reglamentario. Lo voy a mandar ver, voy a medirlo y le contestaré aquí. Claro que a mí me gustaría poder hacer un campo de fútbol más. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer en las inversiones inmediatas es poner hierba artificial nueva entera en el campo de Samil y en el campo de Traviesas. Y queremos seguir mejorando, y estamos haciendo una ciudad deportiva del Celta para tratar de tener 10 nuevos campos de fútbol en la ciudad. Claro, el deporte es importantísimo. Y créanme, Ramón, que además el fútbol, pues si cabe, todo es muy importante, pero si cabe el fútbol, es más por la mayor cantidad de gente que lo practica, hay miles y miles de niños. Claro, yo estoy de acuerdo, habría mil personas allí, yo estaría encantado. El problema es la limitación. Y casi lo voy a medir y le mandaré a través de Afan, le mandaré las medidas reales del espacio y lo que podemos hacer. En Teixe hay una piscina abierta. A veces escucho, no lo digo por Ramón, que la verdad es que además tiene capacidad de expresión, y lo dice correctísimo y todo lo que dijo es correcto. Pero a veces escucho, no, es que en Teixe no abren la piscina. En Teixe hay una piscina abierta, en la que hay todavía menos socios de los que puede tener esa piscina. Por tanto, la otra piscina está a la expectativa de que cubramos el cupo de Teixe del actual, que lo cubriremos. Yo estuve allí hace tres semanas, atendiendo y estando con un club de natación, y estuvimos hablando, estuvimos viendo a todos los chicos y chicas que practican la natación deportiva en la piscina de Teixe, y estuvimos viendo las circunstancias. No está todavía cubierto el cupo que puede tener la piscina de Teixe. En ese momento abriremos la otra. En el momento en el que se cubra, abriremos la otra. Pero claro, mientras no cubramos una, no podemos abrir otra piscina. Pero bueno, yo me quedo con toda su sugerencia. Y comparto una cosa que decía Ramón. Teixe, salvo esto que se hizo en el pabellón y el paseo que hicimos, está absolutamente abandonado. La Ciudad de Galicia tiene aquello vallado, no se ponen a hacer los edificios que hay que hacer para llevar adelante la ciudad del mar, que era un proyecto estupendo, y está con muy mal aspecto aquello, pero bueno, eso ya no es competencia del Consejo. Con respecto a Afán, Ramón, yo le agradezco muchísimo lo que está diciendo. Hoy recibí la invitación que me dice Ramón aquí, la recibí por escrito. Y sí que iré, y miré, tan pronto ustedes y nosotros tengamos una fecha en la que coincidamos, iré y además iré encantado. Y le digo más, Ramón, le digo más. El año que viene, si podemos, apoyaremos aún más. No vamos a dejar a los comedores sociales, te digo, y con ellos Afán, sin la ayuda que necesitan para llevar adelante su labor, porque es fundamental. Nada, trabajadores, clases medias, que están en este momento en situación tremenda, tienen que comer ahí, y por tanto, Ramón, yo siempre les reconocí, a Tensi también, su trabajo. Tuvimos una dificultad de malentendimiento seguramente, y yo estoy encantado de seguir cooperando con ustedes, y haciendo posible que Afán siga haciendo su trabajo, porque es espléndido, y estoy encantado. Iré allí, charlaremos, y hablaremos también de la piscina aprovechando la cuestión, Ramón.